Por supuesto, hemos compartido con miembros de la Corporación Municipal de allá, de Medellín, y hemos hecho llegarle a través de ellos un saludo fraternal de parte del alcalde de Ciudad de Guatemala, al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y sobre todo deseándole pues esto, que sigamos avanzando hacia adelante con el propósito de unir causas comunes y poder hacer de nuestras ciudades mejores ciudades, pero también con el propósito de que hagamos causa común en lo que tenemos que enfrentar hacia adelante. Estamos entusiasmados de ver la posibilidad de un hermanamiento, y más que un hermanamiento, de trabajar juntos, porque juntos logramos más.